¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Dios! ¡File al día! ¡Eh! ¡Ay! ¡Estoy grabando! ¡Joder! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Llevas bien las gafas Pepín puestas? ¿Eh? ¿Llevas bien las gafas? ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo no veo nada! ¡Ay! ¡Oye mamá! ¡A ver chicos lo que tenéis que cantar al tío! ¡Venga! ¡Cantárselo! ¡Vamos! ¡Cantadlo! ¡Están tontos! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Óscar! 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 ¡Óscar cojonudo! ¡Como Óscar! ¡No hay ninguno! ¡Bien! ¡Ja! ¡Cuidado con el escalón! ¡Qué tal hombre! ¡La tengo yo abierta! ¡Chócala! ¡Chócala un puño! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Ahora que veo la puerta! ¡Ay! ¡Cuidado Pepín! ¡Pepín! ¡Que está el boro dentro! ¡En el garaje! ¿Has visto el momento o no has visto el momento? ¡Oscar! ¡Dinos unas palabras! ¡Sí! ¿La has visto? ¡Ay! ¡Qué alegría! ¿No? ¡Eh! ¡Qué alegría! ¡No! ¡El tío! ¡El tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué lince! ¡Ya! ¿Tiramos otro cohete o no, Sergio? ¡Otro, otro, otro!